Hola Crypto Lunaticos, espero estén genial, soy el Lunax hoy día vamos a ver cómo podemos agregar token a nuestra Atomic Wallet esto se hace en caso que nosotros estemos buscando un token y éste no aparezca en la lista antes de comenzar te invito a que te suscribas al canal y si el contenido te ayuda recuerda dejarme un like para saberlo además puedes pasar a conocer mis obras NFT en Rarible, link en la descripción bueno compañeros una vez que estamos dentro de la Atomic Wallet vamos a poner un token que no aparezca en la lista, para este ejemplo acá en el buscador yo voy a poner el token GROW al momento en que yo lo ingreso si se fijan no me muestra la opción del token GROW de hecho solamente me muestra uno que es GRS, éste no es el que yo estoy buscando entonces para poder agregar este token a la billetera lo que necesitamos hacer es conseguir el contrato de este token esto nosotros lo podemos obtener ingresando a Coingecko si no conocen la aplicación Coingecko tengo una carpeta completa para que puedas ver cómo funciona y así puedas utilizar mejor esta herramienta una vez que estamos dentro de Coingecko vamos al ícono que dice buscar y acá en el buscador nosotros ingresamos el token que estamos buscando en este caso ponemos GROW y si se fijan la primera opción que me arrojan es GROW DEFI y su token es GROW esta es la opción que debemos seleccionar una vez que estamos dentro del token acá nos va a aparecer su precio el gráfico nosotros debemos descender y acá debajo de los porcentajes aparece dirección del contrato seleccionamos el ícono que está acá al lado y nos va a copiar la dirección del contrato de hecho aquí te aparece una franja indicando que ya lo has copiado una vez que tenemos esto listo nos vamos a devolver a nuestra Atomic Wallet y ahora en el buscador vamos a pegar la dirección del contrato que hemos copiado nos va a aparecer este menú y en la parte de abajo nos va a indicar que podemos agregar este token así que seleccionamos esta opción aquí nos va a arrojar nuestra dirección para poder agregar el token esto ignorenlo lo que nosotros no necesitamos fijar es acá abajo donde dice agregar contrato y acá lo único que debemos hacer es que en la parte superior vamos a pegar el contrato del token que nosotros deseamos agregar y una vez que nosotros hacemos eso de forma automática el sistema te llena todos los datos te indica que esto es de GROW DEFI el token se llama GROW y los decimales son 18 y ahora nosotros lo único que debemos hacer es agregar token ahora nosotros nos devolvemos a la página principal de nuestra billetera y si ahora nosotros en el buscador ponemos el token de GROW nos vamos a dar cuenta que nos arroja la opción y así es como ahora nosotros vamos a poder almacenar este token acá lo vamos a poder recibir y también enviar a otras direcciones me cabe resaltar que esto que te acabo de enseñar es para agregar token de la red de Ethereum bueno cripto lunático espero que este mini tutorial te haya servido para que puedas agregar los tokens que necesites de mi parte me queda agradecer que hayas visto el vídeo éxito que estén muy bien si quieres seguir aprendiendo más de criptomonedas recuerda suscribirte al canal también te invito a que pases a las listas de reproducciones acá están todos los cursos que he creado para ti con el objetivo que te sea más fácil aprender el mundo de las criptomonedas recuerda también dejarme un like si el vídeo te ha gustado